Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes tal y como hemos tenido hace apenas dos horas el análisis de Madara Kimono ahora tenemos el análisis de su urbanito Izuna Kimono que la verdad, ya lo he dicho en el anterior análisis, me gusta muchísimo más en cuanto a cartas, sinceramente, los dos son bastante distintos y me gustan los dos bastante en general, me gusta más Izuna por lo que es la carta me parece mil veces más bonita, lo he dicho en el análisis de Madara es una auténtica preciosidad, entre otras cosas porque es un Sasuke lo hemos dicho muchas veces, Izuna es un calco de Sasuke por no decir que es exactamente el mismo personaje pero que se llama de otra forma así que en general, pues no sé, me parece mucho más bonita esta carta así que, como no, como siempre empezaremos hablando del arte, que lo tenéis por aquí y bueno, ya lo estáis viendo también por el juego, que es una auténtica preciosidad súper, súper, súper bonito y el arte de cinco estrellas, pues ya podríamos discutir si me gusta más el de Madara o el de Izuna que creo que incluso el de cinco estrellas me gusta más el de Madara pero el de seis, yo creo que no hay rival el de seis es una auténtica preciosidad, gente no hay nada más que decir una maldita preciosidad Izuna, del elemento Wisdom tenemos las siguientes estadísticas tenemos 2214 de vida y 2234 de ataque estadísticas bastante altas rango medio, podría ser perfectamente rango bajo coste de 56 a 28 estas dos cartas son unos auténticos animales para reventar eventos de menos 28 de coste así que, a la larga, conforme vaya pasando el tiempo insisto, dadle a Cousine Stores a estas cartas si las habéis sumoneado ya sabéis que el otro día yo iré en este banner y diré que no me arrepiento de nada, ¿vale? no me arrepiento de nada me gustaría tener más perlas en mi colección pero, bueno, me voy contento, la verdad yo creo que es worth it realmente tener estas dos cartas pasamos con la field skill que esto es una de las cosas por las que mucha gente ha tirado por este Izuna y no saben cómo funciona la field skill la he explicado anteriormente en el vídeo de Madara pero igualmente al final de este vídeo volveremos a explicarla para que sepáis cómo funciona y nos pasamos con la... bueno, directamente a explicar la field skill que reduce la velocidad de los enemigos bravery de un 40 a un 60 al igual que la field skill puede beneficiar a un aliado que esté más o menos cerca de la carta que es el foco de esa field skill pues lo mismo pasa con los enemigos pasa con los counters pasa con este tipo de cosas lo que tenemos ahora es que si el rival está aquí va a tener 40 menos de velocidad pero si el rival está aquí va a tener 60 menos de velocidad esto lo vamos a ver aprovechado muchísimo menos y es por eso por lo que no me gusta esta carta para PvP y es que tendríamos que gastar directamente un turno para posicionarla y ahora cuando luego nos metamos en un evento de PvP para probarlo veréis a qué es lo que me estoy refiriendo porque con Madara podría ser más común el hecho de que como tu field skill beneficia a tus aliados es más común que en un spawn aparezcas junto con tus aliados y puedas beneficiarte de esta pasiva pero no sueles spawnear cerca de los enemigos con lo cual esta field skill es perder un turno y por norma general no hacer absolutamente nada igualmente luego lo comprobaremos pero bueno body skill aumenta el ataque en las unidades bravery en 350 la mejor body skill de busteos de daño bravery que existe no hay ninguna mejor si no tengo mal entendido juraría que la otra mejor era de 250 pero como no lo sé exactamente aunque el otro ya lo estuve mirando para de hecho lo estuve mirando en el directo vamos a mirarlo en un segundito y juraría que la mejor body skill hasta el momento era correcto no era de 300 que la tenían algunos personajes como el Sasori de Blazing Bass y ahora tenemos la mejor que es de 350 así que ni tan mal pero bueno como booster bravery que sea wisdom a veces no nos va a venir del todo bien pero bueno también tendremos ese bravery ese Sasori bravery que sí que compartiría el elemento con el propio elemento que está busteando pero este es el mejor booster bravery en cuanto a body skill porque tiene 350 de aumento de ataque nos pasamos con los jutsus 5,5 porto ataque a todos los enemigos y aquí no he puesto los hits así que dadme un segundito pues como si los hubiese puesto porque tiene exactamente los mismos hits que el madara 5,5 porto ataque a todos los enemigos bueno los enemigos y empuja los enemigos recibirán un 20% más de daño del elemento débil durante 4 turnos ya sabéis si estamos pegando y le ponemos a un skill este de buffo los hard van a hacerle un 20% más de daño así que vamos a ver la animación que me ha gustado me ha gustado no me disgusta para nada no es nada espectacular pero nuevo creo que sí en general creo que sí está bastante chulo digamos que es una combinación de cosas que ya habíamos visto pero bueno en combinación no las habíamos visto aún así que ni tan mal el jutsu está bastante nice el jutsu está bastante nice y luego nos pasaríamos con el ultimate que por 6 de chakra haciendo 10 hits ignora las reducciones de daño que esto está bastante bastante interesante y aparte de eso va a hacer 14,1 porto ataque a todos los enemigos y va a tener un 80% de probabilidad de bajar su ataque y o sellar su jutsu durante 5 turnos cada cosita que ya sabéis que a mí lo de bajar el ataque me encanta y obviamente por lo de sellar jutsu también aunque pasa muchas veces que no se les puede sellar a los enemigos con lo cual bajar el ataque es lo que más vamos a ver por norma general vamos a ver la animación que esto es lo que comenté el otro día con vosotros en el directo y es que no me parece una animación de este juego no me parece de hecho una animación de naruto nunca he visto esto en naruto que yo recuerde obviamente me puedo estar equivocando hemos visto dragones de agua hemos visto dragones de madera hemos visto dragones de barro de tierra dragones de fuego a pesar de que es lo primero que se te planta por la cabeza creo que no hemos visto ninguno creo si lo hemos visto no se le ha dado muchísima importancia juraría que no es que ni Tachi ni Orochimaru que es lo primero que se me viene a la cabeza pero es que no no juraría que no así que me llama muchísimo la atención porque es una técnica que me saca totalmente pero la cosa es que me gusta pero me descoloca porque no me parece de este juego no me parece ni siquiera de este anime en general la ultimate está bastante bastante nice nos pasamos con los dupes al igual que madera era defensivo este señor es lo más ofensivo posible aumentamos el daño contra todos los elementos primarios hard, skill y body un 25% teniendo el hard en el primer dupe el body en el cuarto dupe y el skill en el tercer dupe todos ellos insisto un 25% segundo dupe ignoramos las sustituciones es decir no nos van a poder esquivar así que ni tan mal y por último exactamente lo mismo que teníamos también en madera tenemos que cada vez que eliminemos a un rival nos multiplicaremos el ataque por 0,25 por 1,25 perdón es decir un 25% más hasta un máximo de un 100% más es decir duplicar el ataque está bastante bien y por otro lado si estuviésemos en pvp tendríamos 30 más de velocidad que de hecho tenemos exactamente los mismos puntos de velocidad que tenía el madera como veremos dentro de un ratito y pasamos con las 5 skills que las había puesto exactamente al revés porque soy retarde todas y cada una de ellas hacen que reduzcamos el daño bravery recibido en un 15% haciendo un total de un 45% de reducción de daño bravery lo cual está bastante bien se puede sinquear bastante fácil tenemos que sinquear con rango medio con el clan Uchiha y también con cualquier carta que no sea wisdom obviamente esto es lo que menos nos beneficia pero bueno no sé también lo podemos llegar a forzar en general estas cartas se nota muchísimo que están pensadas para ninja road y también a priori para pvp por el tema de sus field y body skill que en este caso la body skill de este izuna es útil para pvp pero ya habíamos visto en el madara que su field y body skill solo son útiles en pvp porque solo tocan temas de velocidad y esta field skill de izuna también es únicamente útil en pvp que es algo que personalmente me molesta por lo menos su body skill es útil en pvp pero bueno como habéis visto las 5 skills están bastante bien con objetivo de tanquear un poquito más porque esta carta es bastante más ofensiva pero bueno tenemos aquí algo de defensa y nos pasamos finalmente con las estadísticas de pvp que obviamente son interesantes teniendo en cuenta eso que es una carta que llama mucho la atención por la field skill que nos proporciona 44.322 de vida 3.941 de ataque y 360 de velocidad jutsu por 3 de chakra haciendo 7 hits hace 3,9 de ataque a todos los enemigos y empuja los enemigos recibirán un 20% más de daño del elemento débil tal y como habíamos visto anteriormente y además de eso también va a reducir las perdón va a reducir va a ignorar totalmente las reducciones de daño tal y como hacía la ultimate en su versión de bueno en eventos pv y como veremos también que la hace actualmente así que vamos a ver el jutsu ya sabéis que las reducciones de daño son muy bueno si hemos visto las animaciones no me voy a parar a mirarlo ya sabéis que las reducciones de daño es algo muy meta es algo que se ve muchísimo al igual que las sustituciones y demás así que que este personaje sea capaz de pasarse por el forro todas estas mecánicas están bastante bien y luego tendríamos la ultimate que donando también las reducciones de daño y haciendo 11,5 ataque a todos los enemigos tiene un 70% de probabilidad aquí bajamos un poquito el porcentaje de bajar su ataque 3 turnos también bajamos la duración de los turnos y o de sellar durante 2 segundos además de eso también va a reducir el chakra del rival en 2 teniendo en cuenta que esta ultimate pega en bastante área yo creo que está bastante bien así que sin más vamos a probar cómo funciona esta field skill para que veáis cómo funciona aunque la vimos realmente en el vídeo anterior y nada volvemos enseguida por aquí estaríamos como os mencionaba es complicado es complicado que lleguemos a aprovechar esto porque por norma general y dudo que el juego me juegue ahora una mala pasada no vamos a poder hacer que los rivales corran menos desde el primer momento y es que como veréis pues como hemos visto ahora mismo spawneamos muy lejos con lo cual la field skill de este Izuna no se activa así que tendríamos que poner a Minato o a un personaje súper rápido en un primer slot para que debajo tengamos a Izuna acercar a Izuna a los rivales tirando el Jutsu y haciendo que se queden cerca de él el problema que con el Jutsu también los va a empujar así que los va a alejar de su propia pasiva como veréis pues no está muy bien pensado a mi parecer el personaje sobre todo teniendo en cuenta que no es capaz de hacer ciertas cosas que creo que debería ser capaz de hacer como stunear sellar algo por el estilo creo que no es suficiente el hecho de aplicar aparte de no recibir o de ignorar totalmente las reducciones de daño creo que sería bastante más inteligente que hubiese insisto stuneado sellado o algo por el estilo para que pudiésemos colocarlo en la primera slot y realmente estropear la estrategia del rival porque como estáis viendo por aquí con Izuna al lado Izuna corre más que este Minato pero bueno es que lo tenemos que poner al lado y obviamente Minato lo único que tiene que hacer es alejarse ¿qué queréis que os diga? fijaos en esto gente si es que si alejamos a Minato lo justo aquí ya no nos está haciendo nada y es que no sé es el problema de esta carta y es el problema de lo mismo que digo con Madara actualmente esta mecánica de Madara del Madara que hemos visto en el análisis también hoy tiene su gracia está muy bien y puede que en el futuro sea muy buena pero personalmente creo que este Izuna nunca llegará a ser bueno porque no es capaz de hacer nada importante no es capaz de hacer que el rival pueda replantear su estrategia como habéis visto al principio ya de por sí no vamos a poder hacer nada porque tendríamos que tener un personaje súper rápido delante para simplemente ponernos al lado de Minato y no hacer absolutamente nada más porque tampoco lo matamos no sé gente es el problema que tengo con esta carta no me termina de convencer en general me gusta mucho la carta tanto para PvE como para PvP sobre todo para PvE pero en PvE le fallan aunque las ideas las tiene por así decir muy claras en PvE le fallan algunos conceptos que creo que debería debería arreglar bastante pero bueno en general la carta está muy chula recomiendo sumonear por ella quizá sí supongo no es para nada mala idea pero obviamente insisto se acercan momentos en los que las perlas tienen muchísimo valor sobre todo la celebración de fin de año que supongo que a partir de este día 25 ya tendremos noticias así que mucho cuidado con las perlas que tiréis el banner solo dura hasta dicho día así que mucha cabeza a la hora de tirar perlas espero que os haya gustado muchísimo el vídeo nos vemos en el próximo gente hasta luego chau chau